Y ya no quiero saber de estrés, viviendo un día a la vez Pero sé que las cosas cambiarán y a mí llegarán, repito ya lo verán Tú sabes cuál es ese punto de concentración Ese único, único punto de concentración donde todo lo demás es Donde todo lo demás germina, o se destruye o se construye Ese único punto que si tú lo trabajas bien, my friend, contigo mismo Tú que me estás escuchando, que si tú realmente te lo coges en serio Y empiezas a reflexionarlo en tu vida Todo lo demás va a surgir como tú quieres Todo lo demás va a encajar, las piezas del rompecabezas De esos problemas que tienes, de esas tristezas que tienes Van a encajar, porque ese es el punto donde todo lo demás existe Donde todo lo demás puede construirse Y ese punto, my friend, es un punto bien importante Y casi nadie lo habla Casi nadie lo expresa Casi nadie lo dice Y ese punto es el amor propio El amor propio, el amor que tú tienes por ti Ese es el punto de concentración de todo desarrollo personal De toda autoactualización, de todo desarrollo espiritual De toda empresa Porque si tú tienes una propia empresa O quieres crear tu propio negocio Todo eso va a salir de tu amor propio Porque alguien que no se ama no va a poder construir nada bueno en la vida Ninguna relación con ninguna persona que valga la pena Posiblemente va a estar condenada o condenada a una pareja tóxica A una pareja maltratante A una pareja adicta A una pareja que no lo llena Pero como no tiene amor propio Ese punto esencial para todo lo demás está débil Nada se puede sostener You see Ninguna empresa se podría sostener No puedes tener el trabajo que tú quieres O la carrera que tú quieres Si no te amas primero Porque qué persona que no se ame va a poder ir con confianza a una entrevista de trabajo Qué persona que no se ame lo suficiente va a poder tener la certidumbre De que puede lograr crear una empresa, un negocio, ser emprendedor No puede Porque no valgo, no me amo Y por consiguiente estoy destinado a trabajar en este mismo trabajo Que llevo 10 años aunque no me llene Lack of self love, my friend Ningún buen trabajo de desarrollo personal Ser una persona que comienza a meditar Ser una persona que comienza a estudiar Ser una persona que comienza a tener más confianza en ella misma Aumentar su autoestima Cualquier trabajo contigo De tu desarrollo personal Ok No se puede hacer Si no se trabaja primero esta raíz del amor propio Y yo me he dado cuenta Que yo he sido una persona que no siempre he tenido un excelente amor propio Ok Que me vine a dar cuenta hace uno o dos años Y desde ese he estado trabajando mucho en él Y por eso estoy haciendo este video Y he hecho algunos pasados también sobre este tema Si no se trabaja eso No puede haber ninguna construcción Porque la base está floja Muñeco La base está floja Muñeca No puedes sostener algo en una gelatina No puedes sostener un imperio en gelatina So El amor propio Es algo que tiene que ser prioridad Número uno Número uno Antes que todo El amor por ti Por el yo Ok Y mucha gente piensa que esto es narcisismo No es narcisismo No es que te creas mejor que los demás No es que digas No es que pises a los demás Porque te amas tanto Que los demás no merecen Tu El privilegio de tu presencia O el privilegio de tu atención No No te vayas tampoco tan a lo alto Pero Es el hecho de De darte el prestigio que tú te mereces La atención que tú te mereces El amor que tú te mereces Por ti Y para ti Sin desvalorar Sin desvalorizar Ni minimizar a nadie Porque los vas a amar a ellos también Pero primero te tienes que amar a ti You see El error existe Cuando queremos amar a los demás Sin amarnos a nosotros mismos ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar lo que carecemos Nosotros no podemos dar lo que carecemos Y tal vez tú tienes una pareja ahora mismo Que te ama Que vale la pena Y la estás dejando perder Porque no la puedes amar igual No porque Ella sea mala Sino porque no te amas tú Y entonces Es como que no puedes Tu energía brindarla Sin la fuente de energía en sí You see So Concéntrate en el núcleo Concéntrate en el origen El origen eres tú El origen eres tú So Comienza a amarte a ti Para que pueda florecer el amor Hacia los demás You see Oye Y no te culpo My friend No te culpo Si tal vez no te amas tanto Como quisieras O tal vez estás diciendo Hey Derek En verdad Si es bonito lo que estás diciendo Pero yo si me amo Yo si me amo mucho No te amas lo suficiente Siempre te puedes amar más Y si tú te amas mucho Si tú consideras que te amas mucho Felicidades Excelente Pero ¿Cómo puedes amarte más? Ok Esa debe ser la próxima pregunta ¿Cómo puedes cultivar más amor? Porque de todo lo bueno Siempre hay espacio para más You see Si no Nos fuéramos un proceso Y fuéramos un fin Y como he dicho en otros videos El ser humano es un proceso No es un absoluto Es un proceso constante De cambio Dinámico So ¿Cómo te puedes amar más? Esa es la pregunta You see Y si no te amas tanto Si dices Derek Realmente no creo que valgo mucho No creo que me ame tanto Como quisiera Bueno No te culpes Vamos a empezar por ahí ¿Cómo entonces te puedes amar más? Vamos a la parte práctica Empezando por no culparte Por no amarte tanto Vamos a empezar por ahí Porque el primer error Que podemos hacer como seres humanos Es juzgarnos nosotros mismos Ok Juzgarnos Porque una cosa es no amarte Y una cosa es molestarte Porque no te amas Ok Ya tienes mucho con no amarte So por lo menos no te molestes Si no acepta que no te amas Y de ahí puedes emerger De ahí puedes avanzar Pero si te concentras en molestarte En fogonarte Y criticarte Y juzgarte Y señalarte Porque no te amas Primero entonces vas a tener que lidiar Con tus propias críticas Para luego entonces poder avanzar En el amor propio Y es un proceso más difícil So primero Elimina los juicios Elimina la etiqueta Elimina la autocrítica Para ti My friend Todo el mundo te va a criticar No te critiques tú So comienzan a aceptar Comienzan por aceptar Que ok No te estás amando lo suficiente Y está bien Y está bien ¿Por qué? Porque nosotros vivimos acostumbrados En una A vivir en una sociedad Que todo el tiempo Cuando éramos niños Nos decían Ama al prójimo Ama al vecino Pero nadie nos decía Ama a ti mismo Ama a ti mismo So nosotros de niños Si queríamos cultivar el amor Por los demás Menos por el que se refleja En el espejo Y eso fue una falla De la sociedad Eso no fue falla tuya Ahora Que haya sido una debilidad En tu vida No quiere decir Que es una debilidad Por siempre No te tienes que morir Con los defectos Que tienes hoy Lo que tienes que hacer Es decidir entonces Que ya eres consciente De que no te amas tanto ¿Cómo vas a amarte más? Bueno Hay muchas maneras De comenzar a amarte más Y una de las maneras Que a mí me gusta Implementar en mi vida Y que te quiero mostrar Ahora mismo Es Enviarle sentimientos de amor A los pensamientos Que te critican Y que te juzgan Y que son barreras En el amor propio ¿Ok? Tú te vas a dar cuenta Que dentro de tu mente ¡Saludos gallo! ¡Ámate! Tú te vas a dar cuenta Que dentro de tu mente Tú tienes algunos pensamientos Que te critican Que te juzgan ¿Ok? Que son pensamientos Como que Son un self critic O sea Siempre te están criticando Esos pensamientos Son una barrera Para el amor propio Mientras más Tú vas abrazando Esos pensamientos Más va aflorando El amor por ti Porque el amor propio Se trata de Aceptar los defectos Cuando tú vas Aceptando tu propia Fealdad Tu propia calvicie Tu propio chicho Tu propio pecho De paloma Como tuve que hacer yo El amor propio Empieza a aflorar Porque no solamente En alabar Lo que eres bueno Sino es también En abrazar Lo que eres malo Pero que también Es perfecto en ti Porque son tus defectos Más perfectos Pero que tu mente No lo entienda así Por eso lo señala Y lo juzga Y pueden ser Cosas físicas Como pueden ser Cosas mentales Como que Eres bruto Eres bruta Eres incapaz Eres feo Eres fea No vales nada No eres suficiente So pueden ser Cosas dirigidas Hacia tu personalidad Y carácter Pueden ser cosas Dirigidas hacia tu cuerpo A tu cuerpo Hacia tu cuerpo O pueden ser Cosas dirigidas Hacia tu carrera Como que no eres exitoso Eres un fracasado No mereces ir a la universidad No mereces el trabajo Que no mereces ningún buen trabajo No mereces vivir Y morirte ahí En esa porquería de trabajo que tienes So El truco para amarte más Es escuchar el pensamiento Cada vez que surja conciencia Estés guiando Estés haciendo el amor Estés haciendo lo que sea Escucha cuando llega el pensamiento Y en vez de ignorarlo En vez de decirle que se vaya En vez de atribuirle Alguna etiqueta negativa Como que maldita sea Y viene este pensamiento otra vez No Vas a enviarle amor Este es el truco Esta es la técnica My friend Esta técnica transforma vidas Me está transformando la vida La mía Por eso quiero compartirla Con ustedes So Vas a cerrar los ojos Y vas a A buscar la manera De que en tu pecho De que en tu pecho Se regenere Ese sentimiento Que surge Cuando tú amas a alguien Primero Para que lo entiendas mejor Piensa en alguien Que tú amas Hace este ejercicio conmigo Si estás guiando Pues busca la manera De hacerlo Sin cerrar los ojos Pero si estás cómodo En tu casa O en tu cuarto Busca la manera De hacer este ejercicio conmigo Piensa en alguien Cierra los ojos Piensa en alguien Que tú amas Puede ser tu mamá Puede ser tu papá Puede ser tu hermano Tu hermana Un amigo Tus hijos Puede ser alguien Puede ser Dios Si eres creyente Puede ser algo Que tú amas Nota como en tu pecho Empieza a producirse Una emoción Una energía Una sensación de amor Que se siente bien rica Se siente positiva Se siente energizante Se siente proactiva Se siente cool Se siente bien Esa energía de amor Es la que tú tienes que sentir Cuando te llega el pensamiento Que te dice que eres feo Cuando te dice que eres inútil Cuando te dice que estás destinado Al fracaso Todos esos pensamientos Que sean una barrera Entre ti Y entre tu amor propio Debes enviarle ese amor Ese sentimiento Arroparlos Enjuagarlos Con el amor propio A pesar de que son malos Mientras más malos sean Más amor debes enviar My friend Todos los días De ahora en adelante Quiero que hagas esta promesa conmigo Porque este es el principio De la autoactualización Este es el principio De todo desarrollo personal No vas a poder avanzar más En esto que estamos haciendo En Derek Israel De convertirnos En nuestras mejores versiones Si no empiezas Por amarte más a ti No vas a poder crear Una empresa efectiva Si no te amas más a ti Porque la empresa Es el reflejo del dueño De cuánto se ama el dueño No vas a poder amar a tu mamá Que no te va a durar toda la vida Tu mamá se va a morir pronto My friend Tu papá se va a morir pronto Tu hermano se va a morir pronto Y no los vas a poder disfrutar Cada instante Cada minuto Porque no te estás amando Lo suficiente Como para poder amarlos A ellos como se merecen A tus hijos Como se merecen A tu pareja So comienza por amarte A ti Y todo empieza En el momento Que te llega un pensamiento Que te dice Que no eres suficiente Por algo Amalo Acéptalo No lo critiques No lo juzgues Y ese amor Es transformativo Ese amor Ese amor Ese amor Comienza A brindarte Una nueva perspectiva De quien tu eres Y de que tu vas a hacer En el mundo Cuál es el propósito Que tienes aquí You see El amor se va a transformar En respeto propio también Y el respeto propio Se va a transformar En saber decir que no En que nadie te coja De bobo O de boba En comenzar a respetar Tus decisiones En ser comprometido Y disciplinado Y determinado Con las decisiones Y con las metas Que quieres lograr Si tu notas Que tienes problemas En mantener una decisión En tu vida No es que eres malo En tomar decisiones Es que no te amas Lo suficiente El amor propio Es la raíz de eso Porque si tu te amaras Lo suficiente Puedes mantener Una decisión Porque amas Lo que decides Amas mucho A la persona Que decidió Como para traicionarla O como para quedarle mal Y esa persona Eres tu So toda deficiencia Superficial Reside en la raíz Del amor propio So esto es prioridad Amarte es prioridad Número uno My friend Amarte Debe ser prioridad Número uno Y para esto Debes comenzar Por aceptar Cada uno De tus defectos No juzgarlos Amarlos Mental y emocional Y espiritualmente Cada vez que surja Algún pensamiento negativo Amarlo también Porque es parte de ti Porque esos pensamientos Te quieren proteger Esos pensamientos Están ahí Porque en algún momento Fue como tu psique Como tu mente Conjugó Una interpretación Que te hizo daño Y ahora Esos pensamientos Se convirtieron En lo que se conoce Como mecanismos De defensa Que son una defensa Hacia auto autoestima Para que no se siga lastimando Pero el cerebro No sabe Que esos pensamientos No van acorde Con quien tu quieres ser Y no van acorde Con el amor propio Que tu quieres cultivar Así que tu tienes Que reeducar A tu personalidad Reeducar A tus pensamientos Reeducar A tu cerebro Amándolo Porque lo que quiere Es lo mejor para ti Así que enséñale de nuevo Quien tu eres Cuanto vales Que tu eres suficiente Y que si tu tienes defectos Pero que esos defectos Son buenos Y tu los aceptas Y tu le das besitos Así que espero Que te ames mucho Amate como el loco Espero que este video Te ayude un poco más A acercarte al centro A acercarte a tu propio yo A tu higher self Y recuerda que este es el núcleo El ADN De todo organismo De desarrollo personal De todo imperio De autoactualización Y que este es el origen de todo El amor por ti Nos vemos En la próxima ¡Canta gallo! ¡Canta! Bye Antes era banca Pero un día me dije No más No más No más No, no, no No duermo bien Estoy pensando en su Succeso Succeso Buenas